¿Por qué las finales son para jugarse y ganarlas? Locas Lobos argumentó que Tigres va por la Copa MX, manifestando respeto por los alebríjes de Oaxaca para que milita en la primera. El capitán del once universitario declinó a responderse con la posibilidad de ser campeones coperos, compensado una probable eliminación del torneo de Calzón 2014, pues consideró que el certamen aún no concluye. ¿Crees que se sienten cuartas la final que tuvieron en la liga a esa final que van a tener de Copa? Porque va a parecer que la gente lo tomaba de la misma manera. Sí, creo que es una final, ¿no? Acá las competencias que tenemos las queremos ganar, y más estando ahora en este momento, así que me pone contento por toda la gente que la ha estado siguiendo. La verdad que cada vez que jugamos la Copa y vemos el estadio lleno, un día de semana, con lluvia, la verdad que es lo que nos pone contentos, ¿no? Que se haya llegado, que se le haya dado cierta importancia, así que ahora toca ganar. Lucas, ¿se considera a Sáquiles como favoritos para ganarse la Copa? No sé, la verdad que es una final. Los dos equipos creo que están motivados. Es la Copa, una Copa que la queremos nosotros ganar. La Copa, una Copa, una Copa Zone